En la entrevista de Propuesta Semanal contamos con la participación del ingeniero Bernardo Castellanos, un especialista en hidráulica y hidrología, pero se ha convertido también en un especialista en temas eléctricos. Buenos días Bernardo, un placer tenerte en el programa. Buenos días Ramón, realmente siempre es un privilegio y un placer compartir contigo en tus espacios. Muchísimas gracias. Vamos a comenzar tomándonos unas tacitas de aroma, sabor y calidad del Café Santo Domingo que nos brinda Mitiel e Industrias Vanilejas. Muchísimas gracias. Gracias. Bernardo, estamos en tiempo de balances, el balance del primer año. Tú te has vuelto un especialista en el tema eléctrico, sigo siempre tus artículos en acento, muy atinado, porque además has tenido una trayectoria coherente con los temas. El presidente en su discurso del pasado miércoles habló como de una reforma eléctrica. ¿Cuál es el balance del sistema eléctrico en este año? Bueno, realmente el balance lamentablemente es funesto y muy negativo, porque las pérdidas del sector eléctrico, de las distribuidoras que son básicamente donde se concentran las pérdidas, tanto pérdidas en términos de energía como pérdidas financieras, han ido en aumento. Entonces, tú tienes que... Perdón, Bernardo, vamos a ir viendo gráficos de lo que dice Bernardo. Por ejemplo, hay un gráfico que muestra las pérdidas de cada una de las distribuidoras. Exacto. En los primeros cinco meses de este año, las pérdidas han ido aumentando mes a mes de manera consistente. De enero a febrero se produjo una pequeña disminución, pero de febrero a mayo, que es el último informe que ha sido publicado por la CDE sobre desempeño del sector eléctrico, las pérdidas han ido creciendo sistemáticamente. Y ese aumento, entre febrero y mayo, es de alrededor de un 18% en las pérdidas totales. Y llegamos a mayo con unas pérdidas totales en el sector eléctrico en el orden del 40%. O sea, ¿qué son pérdidas totales? ¿Cuánto dinero yo gasto comprando energía? ¿Cuánto dinero yo recupero cobrándole a los clientes de las distribuidoras? El argumento de ellos es que ellos están dando más energía. Y como están dando más energía, hay más pérdidas. Eso es un argumento que es cuestionable porque todos los años se da más energía. O sea, si tú coges el crecimiento de la energía año por año, la energía todos los años que se suple al sistema crece alrededor de un 4 o un 5% y este año ha crecido alrededor de un 5 o 6%. O sea, que el crecimiento de la demanda de este año, de la oferta, perdón, de la energía es cónsono y es similar a lo que ha ocurrido en términos porcentuales en años anteriores. Entonces, esa no es la razón por la cual las pérdidas han aumentado. En el gobierno pasado básicamente se mantuvo el nivel de pérdidas, no hubo disminución. No, no. En el gobierno pasado hubo momentos donde las pérdidas subieron y hubo momentos donde las pérdidas comenzaron a... O sea, las pérdidas en energía comenzaron a descender, pero las pérdidas financieras más o menos fueron creciendo porque en el 2019 el déficit de flujo de cajas de las distribuidoras fue del orden de los 1.200 millones de dólares, a pesar de que en ese año se invirtieron unos 250 millones de dólares en proyectos y programas de reducción de pérdidas y las pérdidas en términos de energía sí tuvieron una pequeña disminución, alrededor de un 1.0%. Pero lo que sucede es que, por ejemplo, este año el gobierno consignó en el presupuesto original del 2021 unos 50.000 millones de pesos como subsidio al sector eléctrico, que son más o menos 900 y tantos millones de dólares. Pero ese subsidio además contempla en el presupuesto algo que se ha venido a repetir en los últimos años, una línea de crédito a la distribuidora en el orden de los 30.000 millones de pesos. O sea, un crédito de corto plazo que al final de año tiene que ser saldado por la distribuidora, el balance que esté pendiente y si queda algún balance pendiente, entonces pasa como deuda pública y lo asume el Ministerio de Hacienda. Pues, vimos que recientemente hace un mes y pico, o dos meses, el Poder Ejecutivo sometió al Congreso el famoso presupuesto complementario que generalmente ya es una costumbre que a mitad de año pues se somete a un nuevo presupuesto para complementar el presupuesto que se aprobó originalmente. Y en ese presupuesto complementario se ha consignado un incremento en el subsidio eléctrico al sector eléctrico en el orden de los 9.000 millones de pesos. O sea, que pasamos de 50.000 millones de pesos a 59.000 millones de pesos. O sea, un incremento. Ahora, lo que llama la atención es que ese incremento de 50 a 59.000 millones de pesos equivale a un 19% de aumento, que es más o menos coincidente con el 18% de aumento en las pérdidas que han ocurrido de febrero a mayo de este año. Porque a partir de mayo no se han vuelto a publicar cifras y uno tiene la impresión de que en lugar de mejorar o detenerse la hemorragia de pérdidas de la distribuidora, eso ha ido aumentando. Y por tal razón es que hay ese desfase y hay ese retraso en publicar nuevos datos. Pero fíjate una cosa. Cuando tú comparas los primeros cinco meses de este gobierno con los primeros cinco meses del año pasado, donde tuvimos ya, teníamos ya, a partir de marzo, teníamos la pandemia llena. Sucede que el gasto en nómina en la distribuidora ha aumentado más o menos 3 millones de dólares. O sea, 3 millones de dólares ha aumentado en los cinco meses la nómina, a pesar de que supuestamente, según las cifras oficiales, la empleomanía ha sido reducida en uno, doscientos y pico de empleados en las tres distribuidoras. Entonces, si tú has reducido la empleomanía y tu gasto en nómina sube 3 millones de dólares, ¿qué significa eso? Que muchas de las personas que tú has incorporado bajo esta gestión, están devengando mejores salarios. Y entonces, al final de cuentas, no es un tema de que tú tengas más o menos empleados, sino que tú reduzcas gastos corrientes. Entonces, el efecto de sacar la empleomanía ha tenido un efecto contrario a lo deseado, porque el gasto en nómina ha subido. Hace una semana, o quizá 10 días, Ede Sur celebró un aniversario, y en la misa que se celebró el administrador de Ede Sur, nuestro amigo Milton Morsion, daba unas declaraciones que reflejan el estado patético de la distribuidora. Él decía que este año, que había transcurrido desde el 16 de agosto, digamos, hasta la fecha, había sido un año lleno de precariedades y escasez de recursos. O sea, con esas dos palabras que él lo dice a viva voz, él describe el drama que están teniendo las distribuidoras en el día a día. Y ahí confirman simplemente el tema de los datos oficiales que publican ellos mismos. ¿Por qué él dice que ha sido un año de escasez, de precariedad y escasez de recursos? Porque las informaciones que se manejan y los hechos así lo evidencian, es que las distribuidoras ni siquiera han podido adquirir, renovar su inventario para la operatividad diaria que requiere una distribuidora, para atender las averías, para cambio de contadores cuando hay situaciones... Es decir que ni siquiera, perdón, hay inversión para reducir las pérdidas. No, la inversión es reducción de pérdidas. En estos primeros cinco meses del año ha caído 60 millones de dólares con relación a los primeros cinco meses del año pasado. Mientras los primeros cinco meses del año pasado se invirtieron unos 93 millones de dólares, este año se han invertido alrededor de 30 a 32 millones de dólares. Entonces, ¿cómo tú vas a abordar el tema de altas pérdidas en el sector eléctrico si tú lo que estás aniquilando es la inversión? Porque para tú reducir esas pérdidas que están hoy en día en un 40% y llevarlas por lo menos a un 15%, que sería algo razonable, aunque no sería lo óptimo, porque lo óptimo es que estén en el orden del 10% o el 12%. Tú necesitas hacer grandes inversiones, tú tienes que invertir no menos de 1.500 millones de dólares en un periodo razonable, por lo menos no mayor de tres o cuatro años. Que es casi el subsidio de un año. Exactamente. Es decir, que sería altamente rentable. Pero claro, o sea, lo que sorprende es que se prefiera gastar y tirar el dinero al barril sin fondo, que es el subsidio, porque ¿qué es lo que hace el subsidio? Es cubrir las ineficiencias y los excesos de gasto que tiene la distribuidora. Entonces, eso es algo que no contribuye a reducir pérdidas ni a reducir los déficits financieros. Los primeros cinco meses de este año, el déficit y el flujo de caja de la distribuidora, que es cuánto gastan versus cuánto cobran, se ha incrementado en unos 14, 15 millones de dólares con relación a los primeros cinco meses del año pasado. O sea, que por donde quiera que tú analices las cifras oficiales, tú te encuentras que hay un deterioro sistemático y constante del sector eléctrico. O sea, no han sido capaces de detener, por lo menos, la hemorragia financiera que se viene arrastrando por años. Al contrario, la han ido incrementando. Y eso te explica a ti el por qué el presidente en sus dos últimas intervenciones no ha hablado del sector eléctrico. Porque al principio el gobierno, en una entrevista que le hicieron, creo que fue Uchi Lora y Alicia Ortega, que él habló del tema eléctrico y dijo, hemos avanzado, pero yo no estoy satisfecho. Pero a partir de ahí ya no se refiere más al sector eléctrico, porque no hay manera de que se pueda justificar los supuestos logros y las supuestas mejoras que los funcionarios quieren vender a la población. Porque las cifras que ellos mismos publican demuestran todo lo contrario. O sea, hay un deterioro que es preocupante, porque gastar 1.100 millones de dólares en un barril sin fondo, cuando tú a eso le sumas que el sector eléctrico maneja una cantidad de recursos impresionante, porque la distribuidora cobra más o menos 1.600 millones de dólares. Eso es el cobro más o menos anual que tiene la otra distribuidora. Y tú tienes 52.000 millones de pesos aprobados este año en el presupuesto de la Nación para la CDE. Vamos a darle oportunidad a Ana Patricia, que está virtual. Buenos días, Ana Patricia, adelante. Buenos días. Sí, Bernardo, una queja de la población en general, yayéndonos a una parte quizás un poquito más llana, menos técnica. Hemos visto una disminución en el servicio de energía eléctrica. ¿A qué tú le achacarías eso? Bueno, la disminución del servicio de energía eléctrica, digamos, en esta última semana, últimos 10 días... No, quitando la parte climática, claro está. Obviamente está influenciada por los fenómenos atmosfericos que hemos tenido. Pero antes de eso... Antes de eso. Antes de eso, a pesar de que las autoridades se ufanan de que están satisfaciendo el 98% de la demanda, una demanda que nadie en este país sabe cuánto es, y son las mismas distribuidoras a las que estiman la demanda. Entonces, es muy fácil decir, yo satisfago el 98% cuando yo mismo calculo mi demanda. Entonces, es juez y parte. Pero cuando tú conversas con la ciudadanía, sobre todo los ciudadanos que viven en los barrios marginados, tú oyes que se quejan del incremento de los apagones. ¿A qué se debe ese incremento de los apagones? Obviamente, cuando tú ves todas las estadísticas oficiales que hemos hecho referencia en el programa sobre el aumento de pérdidas, el aumento del déficit financiero, el aumento de los gastos corrientes, no hay duda de que una parte importante de estos apagones que se están dando, sobre todo en los barrios marginados, en el interior del país, probablemente, tiene que estar vinculado con el tema financiero. Porque en la medida que tú vas ahora, con un incremento del petróleo que se ha producido en este año, aunque últimamente ha habido un descenso, pero está sobre los 60 dólares el barrio, en la medida que tú sigues dando más energía, tú tienes que vender más plantas y eso significa entonces que estás aumentando tus pérdidas. Porque ellos están perdiendo, o sea, hay más o menos del 33, 34% de la energía que se compra en términos de gigavatio hora, no se está facturando. Entonces, ya, si tú no facturas, tú no vas a poder cobrar, porque generalmente los cobros de distribuidoras se sitúan en el orden del 94, 98%. O sea, la energía que se factura, se cobra. Ahora, si usted no la factura, no la podrá cobrar nunca, porque no se genera ninguna deuda del que la consumió. ¿Y qué situación se está produciendo ahora? No es que solamente no se esté invirtiendo en programas y proyectos de reducción de pérdidas. Es que, como decía al principio, la operatividad del día a día, las distribuidoras están teniendo problemas con materiales para su manejo diario. O sea, aquí es muy común que los contadores, muchos contadores de clientes que ya están registrados en la distribuidora tienen que ser cambiados porque se dañan, porque lo alteran, porque hay fraude. Y entonces, las distribuidoras tienen que estar haciendo esos cambios. Y además de eso, las nuevas edificaciones, las nuevas torres que se construyen, demandan nuevos contadores. Entonces, la distribuidora tiene que estar permanentemente haciendo cambios de contadores. ¿Y qué sucede? Recientemente, yo supe de un amigo que solicitó un contador y no había y lo conectaron directo. Ay, ay, compra de materiales para el día a día de la distribuidora, cables, contadores, que no tiene que ver nada con la reducción de pérdidas. Y en seis meses todavía no han podido montar esa licitación. Entonces, obviamente, por lo que quiera que tú veas, las acciones del gobierno, de los funcionarios en el sector eléctrico son totalmente opuestas a lo que debería ser. Porque si tú tienes alto déficit, ¿qué tienes que hacer? Reducir gasto corriente. Aumentan el gasto en nómina. Entonces, ¿cómo va a mejorar el sector eléctrico cuando se está haciendo todo lo contrario de lo que debería hacerse? Lo que están haciendo es apagando un fuego con gasolina en vez de utilizar agua o espuma. Entonces, por eso realmente esta es una situación de deterioro mayúscula. Y por eso uno ve que inclusive el ministro de Energía y Minas en su rendición de cuentas fue muy parco. No se refirió en lo absoluto al tema de las pérdidas, no se refirió en lo absoluto al tema del déficit financiero. Lo que habló es a futuro de la famosa licitación de Manzanillo y de reformas. Esto es un problema de reforma porque el PRM cuando estaba en oposición y se discutía el pacto eléctrico decía que el pacto nada más el pacto que se debía firmarse era nada más debía tener una línea cumplimiento de la ley. Amigos de Propuesta Semanal continuamos conversando con el ingeniero Bernardo Castellanos experto en energía. Bernardo, queríamos saber tu opinión respecto a Punta Catalina. ¿A Punta Catalina qué está pasando? ¿Cuál es el futuro de esto? Bueno, en Punta Catalina si quitamos, aislamos el tema de toda la controversia alrededor de la construcción que se está sobrevaluada, la corrupción, etcétera, Punta Catalina en términos de generación más o menos ha cumplido con las expectativas porque hoy día Punta Catalina está inyectando al sistema cuando están las dos unidades en línea alrededor de un 25, 28, 30% dependiendo cómo esté la demás. ¿Es que la inversión fue buena? Bueno, desde ese punto de vista, desde ese punto de vista de aporte porque no hay duda, o sea, la planta independientemente de toda la controversia de la corrupción y la sobrevaluación, la planta está inyectando energía al sistema, esa energía está haciendo... ¿Y los supuestos vicios de construcción y ese tipo de cosas? Bueno, los supuestos vicios de construcción estamos a la espera de que se convoque la licitación para auditoría técnica porque realmente es algo que es sorprendente. En la transición del 2020, el hoy ministro de Energía y Minas decía, dijo públicamente que en dos meses iban a convocar todas las licitaciones relativas a Punta Catalina. Tenemos un año y prácticamente no hay ninguna licitación convocada, pero no solo eso, él se comprometió con esta sociedad, aquí va a publicar en un portal de internet toda la información y toda la documentación que hubiera disponible de Punta Catalina al momento, tampoco se ha hecho. En enero hubo una avería en la unidad 2 de Punta Catalina que está bajo el control total de la CDE, o sea, quien está operando en Punta Catalina no es el consorcio de la CDE desde hace más de un año. Hubo una avería, esa avería fue denunciada por Jaime Rítez Cudel que fue una mala operación que ocurrió, nunca ha sido desmentida por las autoridades y en enero el ministro se comprometió con esta sociedad, aquí va a rendir un informe a final de enero sobre la situación de Punta Catalina y sobre la situación de esa avería. Esta es la fecha que todavía estamos esperando ese informe, pero recientemente él dijo hace un mes que iban a presentar un informe de cómo ellos recibieron las condiciones que se recibió el sector eléctrico en el sentido general incluyendo Punta Catalina para darlo a conocer a la sociedad ahora y ahora y sucede que aunque esa información es intrascendente porque qué sentido tiene usted un año después de sí y venía a presentar cómo usted recibió el sistema usted debió decirlo al mes de haber tomado posesión a los dos meses pero no un año después tampoco ese informe ha sido presentado. Fernando, a este país se le vendió que con Punta Catalina iba a bajar la tarifa. ¿Cómo compara el precio de venta de Punta Catalina con lo que se llama el mercado spot? Y ahí tenemos también una gráfica, señor director. es algo también de las contradicciones. O sea, Punta Catalina suministra energía y es posiblemente hoy día la central más grande del sistema. Digamos que es el epinador en términos de generación. Ahora, precios, ¿qué está sucediendo? Que Punta Catalina le está vendiendo la energía a la distribuidora por contrato a 8.25 centavos de dólar que es solamente energía ahí no incluye el pago por capacidad y ese precio es más caro que el precio que la misma distribuidora está comprando en el mercado de la energía. Ahí aparece el gráfico. O sea, o sea, que no hay ningún beneficio. Mientras la distribuidora le compran a Punta Catalina a 8.25 centavos de dólar la energía. En el mercado están comprando hasta mayo, hasta junio, que es la información que está disponible, a menos de 8 centavos. Entonces, ¿qué ha representado en los primeros seis meses de este año financieramente Punta Catalina para la distribuidora? Un incremento en el déficit financiero de más de 11 millones de dólares. ¿Por qué? Porque las distribuidoras le han pagado a Punta Catalina un precio de energía más caro que si hubieran comprado esa misma cantidad de energía que Punta Catalina inyectó al sistema si lo hubieran comprado en el mercado de spot. Entonces, que lejos de mejorar las finanzas de la distribuidora lo que está es agravándole, porque ha significado alrededor de 11 millones de dólares de incremento en el pago de la distribuidora a Punta Catalina en comparación a si esa energía la hubieran comprado en el mercado de spot. Bernardo, y la parte de las cenizas que el propio PRM denunció en... Tú lo denunciaste también, pero el PRM hizo suya la crítica de que las cenizas contaminaban, etc. ¿En qué ha quedado eso de las cenizas? No, el tema de las cenizas sigue igual, sigue igual, porque es que el problema de las cenizas es el manejo en el depósito de las cenizas, lo que el ministro de Energía y Minas catalogó en un momento un cenicero. Eso sigue siendo un cenicero, porque esas cenizas se están colocando y no se le está dando la humedad adecuada para que esa ceniza colocada en ese cenicero mantengan permanentemente una humedad y una compactación que impida que la brisa costera, porque eso está frente al mar y ahí hay, ahí hay, sopla una brisa muy fuerte, esparza esa ceniza en las comunidades aledañas. Hace unos tres o cuatro meses cuando se dio a conocer el informe de la densidad de Duke sobre la ceniza, Alicia Ortega hizo un reportaje ahí en la ceniza y había mucha brisa y se sentía, o sea, ellos mismos, tanto Alicia como sus entrevistados sentían el efecto de toda esa ceniza que se parcía por el efecto de la brisa, entonces, ese problema sigue. ¿Pero no de qué van a licitar para una compañía o algo así? Bueno, lo que van a hacer es, ese depósito de donde se está colocando la ceniza de Punta Catalina ya está llegando a su vida útil, entonces, está contemplado en el estudio del pacto ambiental y en la licencia ambiental como un compromiso de la CDE que tiene que haber el cierre de ese depósito, el cierre técnico de ese depósito, entonces, ese cierre técnico se hace cubriendo toda esa ceniza con un geotextilio y una geomembrana y sobre eso se coloca, entonces, vegetación, pero, tú tienes ahí que como ese proyecto no es un relleno sanitario como se comprometió la CDE en el estudio del pacto ambiental a construir, porque un relleno sanitario implica la construcción de una planta de tratamiento para que los lixiviados, que es el líquido que botan la ceniza, fruto de la humedad, fruto del agua, se colecte en un líquido tóxico, eso se ha tratado en esa planta de tratamiento y el efluente sea un líquido que cumpla con las normas ambientales y no ofrezca ningún riesgo de toxicidad ni de contaminación al medio ambiente, al ecosistema y a la población, eso nunca se ha construido y el PRM que debió haber por lo menos tenido hoy día el diseño de eso y haber convocado la licitación no tiene el más mínimo interés de construir eso, entonces, ahí tú tienes una bomba de tiempo con esos lixiviados, entonces, ahora, ¿qué van a hacer? Van a hacer ese cierre del depósito actual, pero van a abrir un nuevo depósito, entonces, ¿qué están haciendo? Se va a seguir el riesgo con la nueva ceniza que se va a acumular, porque si no cambian el modelo de aplicación garantizando que esa ceniza siempre esté húmeda y compactada, el riesgo de contaminación en las zonas circundantes seguirá prevaleciendo y hemos visto recientemente denuncias en la población circundante de la central, inclusive avalada por el personal médico del hospital ahí en, no recuerdo exactamente el sitio, pero circundante a Punta Catalina donde ha habido un aumento en la incidencia de cardiopatía y de muertes que la población creo que los mismos médicos atribuyen como una causa el tema de la contaminación de Punta Catalina, eso es una bomba de tiempo. Adelante Ana Patricia. Respecto al anuncio que hizo el presidente Luis Avenader en su discurso del miércoles sobre construcción del monoriel y otra cosa, ¿cuál es tu opinión al respecto? Mira, yo pienso que eso hay que enfocarlo desde el punto de vista técnico y el punto de vista económico y financiero. Técnicamente, si uno analiza el metro, por ejemplo, a pesar de los escollos iniciales que tuvo el metro con el transporte de la población, hoy día el metro está transportando mucha gente. Ahora, ¿qué pasa? Que el metro, la inversión, en 30 kilómetros, que tiene que haber estado en el orden de los 3 mil millones de dólares, para su operatividad día a día requiere subsidios y antes de la pandemia y antes de que se incorporara la nueva línea que va a la zona oriental, el metro demandaba 2 mil millones de pesos de subsidios para poder operar porque los ingresos que tienen por tarifas, por los pasajes que le cobran a los usuarios, más publicidad. a nivel mundial los metros no son rentables. No, no, generalmente tienen subsidios, el problema es que uno tiene que plantearse en esta sociedad donde hay tantas necesidades primarias por satisfacer y un estado que tiene limitaciones financieras para satisfacer eso. Tú tienes por ejemplo una demanda de la sociedad y de los grupos médicos de que el presupuesto de salud pública sea por lo menos un 4% del PIB. Eso significa subir alrededor de 80 mil. Tú con una presión tributaria de 13 ya que tú tengas 8 comprometidos en salud y educación. Es un dinero que deja de ir a otras áreas posiblemente más prioritaria porque el compromiso del estado ineludible e innegociable es salud y educación. Entonces realmente... ¿En cuánto tú estimas que una obra... Porque son cuántos kilómetros. Bueno, yo estimo que por ejemplo entre la Isabela Aguiar que creo que más o menos fue lo que se refirió el presidente en su discurso al aeropuerto hay unos 40 kilómetros. Yo hice un cálculo ahí en Google y me dio más o menos 40 kilómetros. En Panamá hoy día se está el inicio de la construcción de un monoriel que va a comunicar la ciudad de Panamá con la zona oeste de Panamá que son lo que llaman ciudades dormitorios donde vive mucha gente pero que trabaja en Panamá. Ese monoriel tiene unos 25 kilómetros de extensión y el costo la inversión total calculada es un poco más de 3 mil millones de dólares. O sea que estamos hablando de más o menos de 120, 125 millones de dólares. ¿Y ahí hubo licitación? ¿Hay una sobreprecio? No, no, no. Hubo licitación. O sea, hubo licitación. El consorcio que va a hacer toda la obra civil y electromecánica es un consorcio coreano y la parte de los vagones del monoriel eso fue un financiamiento japonés y ahí hubo más bien una negociación con los suplidores que son Mitsubishi y Tachi que son los mayores fabricantes de monorieles en el mundo y tienen una gran experiencia. En Panamá 25 kilómetros van a costar 3 mil 3 mil y algo millones de dólares estamos hablando de 120, 125 millones de dólares por kilómetro. Si tú eso lo traspasas aquí al país para 40 kilómetros estamos hablando de 5 mil millones de dólares del costo. Ahora lo que a uno le gustaría oír de las autoridades el modelo financiero de ese proyecto ¿cuánto le va a representar a esta sociedad en subsidio anual tener ese ese monoriel funcionando? Porque ahora mismo la demanda que pueda tener ese monoriel es incierta. Sí. Porque si tú si tú calculas cuando tú abres una nueva vía de comunicación le hace carretera o le hace metro o le hace un monoriel la demanda estimada tú se calculó teórico y nunca y nunca se acierta porque es que no hay información por eso tú ves que la autopista del nordeste lo que se estimó la realidad es diferente tú coges también la circunvalación de Santo Domingo eso no lo usan eso no lo usan bueno pero hubo un estimado de circulación que en el primer año antes de la pandemia se cumplió el primer año de uso de esa circunvalación el volumen de tráfico fue la mitad de lo que se estimó entonces bajo esa premisa yo me pregunto ¿qué tantos pasajeros van a ir al aeropuerto? pero a punto el aeropuerto es el último tramo pero de aquí el aeropuerto antes de llegar al aeropuerto tienen una serie de ciudades ahí está la ciudad de Guamboa etcétera pero el problema es que evidentemente un inversionista privado no va a meter su dinero en un proyecto que tenga tantas incertidumbres y si lo mete además el costo del pasaje sería exacto o sea entonces y si invierte va a tener que buscar garantías de que el estado le garantice el punto equilibrio de su inversión o sea otro peaje de sombra porque nadie invierte para perder entonces es un proyecto que tiene mucha incertidumbre ahora lo que sería bueno conocer es los estudios que sustentan esa solución vial cuáles son los volúmenes de pasajeros que se estima y cuál es el modelo financiero en Panamá ese 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 monoría que se está construyendo tomó más de un año en estudio y evaluando escenarios económicos y financieros y la construcción de 25 kilómetros el cronograma una vez inicia el proceso de construcción se estima en 54 meses y súmale a eso posiblemente 6 meses un año de atraso que no sería nada nada además de que nosotros en términos financieros estamos un poquito ya al límite o sea que 40 kilómetros de monoriel desde el momento que arranque la construcción por lo menos hay que estimar este alrededor de 5 años y medio y entonces financieramente 5 mil millones de dólares es algo fuerte para una demanda de pasajeros incierta porque nadie puede decirte cuánto es lo que por ahí se va a transportar y la demanda está en función del precio del precio que se cobre porque mientras más caro sea el precio entonces hay menos estímulo para usar el metro se usa porque es muy barato exactamente entonces claro como es barato requiere entonces un subsidio de 2 mil millones sin las dos nuevas líneas o sea la que se va a construir en los Alcarrizos y la que se construyó en la zona este habría que ver dentro de un año bueno habría que ver este año cuánto va a terminar el subsidio del metro ya con la línea de la zona oriental funcionando y dentro de 3 años 4 años cuando se completa la de los Alcarrizos en cuánto va a subir la carga de subsidio del Estado para mantener ese sistema que está concentrado en un pedazo del Gran Santo Domingo porque si tú analizas la influencia del metro con todas sus líneas en la población del Gran Santo Domingo posiblemente estamos hablando de una incidencia del 10% de la población 11% y si lo compara con el país debe ser un 3% entonces es una inversión cuantiosa que yo creo que realmente por lo menos este país y esta sociedad debe saber cuánto le va a costar y cuánto le va a costar todos los años mantener eso en operación porque el mantenimiento es costoso que bien se nos acabó el tiempo pero yo creo que ha sido fructífero todos los temas que hemos tratado te agradezco siempre Bernardo tu adquisencia de que aceptas siempre nuestra invitación a ustedes siempre mi agradecimiento eterno por invitarnos porque siempre es un placer y un privilegio compartir con ustedes de nuevo muchísimas gracias nos vamos a comerciales continuamos en propuesta semanal